Música Piensa que estamos solos en silencio divino Tomando aquel camino que el destino nos dio La luz de nueve lunas latea aquel follaje Contemple ese paisaje todo un reino de amor No interrumpas más a mis oídos Ni prometas ni me digas esas frases que ya sé Lo que dices calla porque olvido Sin haberte comprendido Ya mi alma no está aquí Quiero yo mirarme en tus pulmitas Y callarte tu sonrisa Con un beso que yo sé Y viajar a lo desconocido En dulce sueño perdido En el ámbito del ser Música No interrumpas más a mis oídos Ni prometas ni me digas Esas frases que ya sé Lo que dices calla porque olvido Sin haberte comprendido Ya mi alma no está aquí Quiero yo mirarme en tus pulmitas Y callarte tu sonrisa Con un beso que yo sé Y viajar a lo desconocido En dulce sueño perdido En el ámbito del ser Tus caricias calman mi penar Y el dulce amor llega hasta mi sin hablar Inútilmente Solo así me puedo ilusionar Con la verdad que nos enlace a los dos Eternamente